. Nazarena Vélez recordó a su hermana con un emotivo mensaje, Dios la llamó, lo recuerdo como. . La actriz utilizó las redes sociales para recordar a Jasmine, su hermana. . Conmovida por la situación, Nazarena Vélez mostró su lado más vulnerable y publicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram. . El vacío se hace más notorio y doloroso, manifestó la rubia en su publicación al recordar el fatídico momento en el que falleció la joven de años. . Cabe recordar que Jasmine murió en abril de 2010 en un accidente en la autopista. . . A pesar de los años que pasaron, Nazarena no pudo comenzar el año 2019 sin mencionar a su hermana menor, esta payasita de 21 años es mi hermosa hermanita Jasmine. . . Hace casi nueve años Dios la llamó, 4 de septiembre de 2010, para mí se equivocó porque era muy pronto. Comenzó su mensaje. . . Yo estaba embarazada de Titi. Lo recuerdo como si fuera hoy. . . Cada fiesta siento que en la mesa falta una copa y en el cielo sobra un ángel. Lomier. . . De estas celebraciones es sentir y notar las ausencias aún más de lo normal. El dolor y la pérdida comienza a ser parte de nuestros días, pero en fechas donde todos intentamos estar junto a nuestros afectos, el vacío se hace más notorio y doloroso. . . . Todos los que brindamos también con el cielo, continuó Vélez. . . Para cerrar su emotivo mensaje, ella finalizó de una manera reflexiva, tenemos la certeza que antes o después vamos para el mismo lado. . . Deseando que los que se adelantaron nos estén esperando. . 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 Yo estaba embarazada de Titi.Lo recuerdo como si fuera hoy. Cada fiesta siento que en la mesa falta una copa y en el cielo sobra un ángel. Lomier. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Para cerrar su emotivo mensaje, ella finalizó de una manera reflexiva, tenemos la certeza que antes o después vamos para el mismo lado. Deseando que los que se adelantaron nos estén esperando. Feliz eternidad leonina preciosa. Te amo, fanática de las fotos, concluyó la madre de Barbie a Vélez en la red fotográfica. A pesar de los años, la pérdida de su hermana es un recuerdo latente para Nazarena, quien aprovecha cada ocasión para recordarla y esta vez aprovechó el año nuevo para referirse a ella. Sin embargo, los motivos para seguir luchando siempre están presentes, ella tiene tres hijos y en la temporada teatral viajará a Mar del Plata para acompañar a su hija mayor. La actriz utilizó las redes sociales para recordar a Jasmine, su hermana. Conmovida por la situación, Nazarena Vélez mostró su lado más vulnerable y publicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram. El vacío se hace más notorio y doloroso, manifestó la rubia en su publicación al recordar el fatídico momento en el que falleció la joven de años. Cabe recordar que Jasmine murió en abril de 2010 en un accidente en la autopista. A pesar de los años que pasaron, Nazarena no pudo comenzar el año 2019 sin mencionar a su hermano menor, esta payasita de 21 años es mi hermosa hermanita Jasmine. Hace casi nueve años Dios la llamó, 4 de septiembre de 2010, para mí se equivocó porque era muy pronto. Comenzó su mensaje. Yo estaba embarazada de Titi. Lo recuerdo como si fuera hoy. Cada fiesta siento que en la mesa falta una copa y en el cielo sobra un ángel. Lomier. El vacío se hace más notorio y doloroso. Para cerrar su emotivo mensaje, ella finalizó de una manera reflexiva, tenemos la certeza que antes o después vamos para el mismo lado. Deseando que los que se adelantaron nos estén esperando. Feliz eternidad leonina preciosa. Te amo, fanática de las fotos, concluyó la madre de Barbie a Vélez en la red fotográfica. A pesar de los años, la pérdida de su hermana es un recuerdo latente para Nazarena, quien aprovecha cada ocasión para recordarla y esta vez aprovechó el año nuevo para referirse a ella. Sin embargo, los motivos para seguir luchando siempre están presentes, ella tiene tres hijos y en la temporada teatral viajará a Mar del Plata para acompañar a su hija mayor. ¡Suscríbete al canal!